Cómo abrir una guardia en luta libre, jiu-jitsu o grappling es algo sumamente importante y que todas las personas deben de saber. Por eso hoy te explicaré de una manera muy simple pero increíblemente efectiva de poder hacer eso. Lo importante siempre cuando yo busco pasar la guardia cuando no tengo el gi o el grappling o sin kimono, es yo hacer espacio en la guardia. Normalmente siempre lo que se dice es colocar los codos a la altura de la canilla y presionar en el basto medio o en la parte del aductor. El tema es que si es una persona que realmente ya tiene callo, por así decirlo, o directamente aguanta el dolor, no voy a poder romper la guardia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de estirar mi cuerpo lo más posible. Entonces voy a colocar mano derecha o izquierda, depende de lo que yo voy a pasar, le voy a colocar abajo la costilla o la costilla flotante. Con mi codos presionado contra la pierna. Mano izquierda le voy a colocar en la cadera y lo mismo. Ahora, mi pierna la voy a poner atrás de la cadera de él. Le doy a realidad esto para limitar la movilidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? La pierna que tengo atrás voy a abrirme. Al mismo tiempo que me abro, voy a tratar de expandir mi cuerpo lo más posible, ¿bien? Hago espacio. Esto en realidad es la parte para romper la guardia. Una cosa, enseguida que rompo la guardia, yo lo que tengo que buscar es un término medio o una posición de control. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a llevar mi rodilla hacia el piso, voy a levantar y voy a dejar la pierna en el medio. Yo quiero que mi rodilla quede alineada a la altura de la unido de él. La idea de esto es que, por ejemplo, si se acerca hacia mí, tengo un tope. O lo que puedo hacer es controlar la cadera de él, llevando hacia un lado y hacia el otro. ¿Bien? Una cosa que tengo que tomar en cuenta cuando estoy en esta posición, en este punto de control, es que no me puedo quedar mirando hacia abajo encorvado. Si me quedo aquí, directamente me puedo agarrar la cabeza, me puedo tratar de romper la postura. Entonces, siempre lo más derecho posible, ¿bien? Espero que el video te haya gustado. Igualmente, te voy a dejar con un par de recomendaciones. El video de acá arriba es espectacular como acompañamiento del video que recién viste. Igualmente, el video de acá arriba es una recomendación personal mía. Nos vemos en el próximo video.